Bienvenidos una vez más a nuestro canal Shooting Sport Spine. Hoy tenemos una invitada de lujo. Dejarme decir que para mí es todo un honor que haya aceptado nuestra invitación y aparte de ser una gran, gran persona, es una gran profesional del mundo del IPCC. ¡Gracias! ¿Por qué no nos explicas cómo empezó todo esto del deporte tu y del IPCC? ¿Cómo comenzó esta apasionante aventura? La verdad que es apasionante, todo hay que decirlo. Siempre me ha apasionado todo tipo de deporte. Me he dedicado, de hecho, a muchos deportes, entre ellos carreras, artes marciales... Me he dedicado durante muchísimos años, he probado de todo. Me ha gustado no solo participar, sino ser una competidora. De hecho, algunas locales gané y me gustaban mucho lo que son las carreras. Pero, hombre, siempre tenía lo del tiro ahí de Eduardo, mi marido. Y me apasionaba, pero no terminaba de coger e introducirme en él. Pero, bueno, un día él me invitó a hacer una práctica de tiro y fue cuando poco a poco empecé. Y, bueno, la verdad que le fui cogiendo el gusto y me encantaba, me encantaba. Por cierto, has nombrado a Eduardo. Lo tuvimos también hace unos programas anteriores. Un gran, para la gente que nos está viendo, ya lo sabéis, un gran profesional y un gran campeón. Y supongo que, como muy bien dices, te viene de ahí también esta parte quizá... Hombre, por supuesto, me viene totalmente de él y, bueno, es apasionante. También probé y empecé a ver mundo gracias a él. También viajar por el mundo, haciendo competiciones primero locales, luego nacionales, luego internacionales. Fueron abriendo puertas, fui conociendo gente que realmente se ganó mi corazón. Porque no solo es que te mueva a nivel deportivo, sino también cuando la gente llega, también llega como para quedarse. Y la verdad que es fundamental en el deporte. Qué interesante. Y, Uraima, a nivel de mentor, ¿tienes algún indicador, aparte de Eduardo, quizá, que seguramente ya lo acabas de comentar, pues, bueno, que hayas sido para ti el referente, ¿no?, de mentorizar este deporte. ¿Te refieres al referente a nivel deportivo? Sí, a nivel deportivo. ¿Qué es lo práctico? Hombre, tenemos a María Gucina, que es una campeona internacional, que yo creo que no hace falta quien te diga quién es, que ya sabes bien quién es. Sí, sí, la conozco, que por cierto, a ver si podemos invitarla algún día. Hombre, sería apasionante porque es una competidora que ha demostrado estar al nivel. Pues, después de mi marido, quizás ella sea mi segunda ficha de decir... Es como un mentor, un referente como para... Total. Y, pues, sobre todo para la mujer, para el mundo de la mujer. Es un referente de que ahí se ve que no hay medida ni nada, solo hay constancia. Mucha constancia que, entrando ya en la parte quizá más técnica de esta constancia del tiro en sí, ¿le dedicas mucho tiempo al entrenamiento para convertirte...? Pues, realmente, hay que contar que sí que le dedico tiempo. También tengo que decir que tengo dos hijas, lo cual, pues... Dos niñas. Dos niñas, sí, dos niñas. Y claro, mi tiempo, como para cualquier madre del mundo, es oro, porque hay que dedicarle mucho tiempo a ellas. Pero, por lo general, yo, de mi tiempo, le dedico tres horas, cuatro horas diarias, aproximadamente. Entre entrenamiento en el campo de tiro, entrenamiento funcional, preparado para mí, y entrenamiento de natación, correr, series, pues, bueno, un poquito de todo. Porque este deporte, ya sabes que no solo hay que prepararse psicológicamente, sino físicamente. Físicamente, entrando, es una de las puntas que tenía para hacerte. Entiendo que es un deporte que, bueno, requiere estar en una forma física, ¿no?, como tú dices. Sí. ¿Qué tipo de entrenamiento haces para convertir estos resultados, ¿no?, en el IPCC? Bueno, pues, los entrenamientos míos son muy guiados por Eduardo de Cobos, él hace mis entrenamientos. Y son muy guiados, están preparados antes de ir al campo de tiro. Nosotros, pues, hacemos varios ejercicios donde él trabaja según lo que vea mis capacidades. Y demás para seguir avanzando en el tiro práctico. Y también hacemos un trabajo funcional, pues, donde puede incluir series, donde puede incluir la natación, donde, bueno, es variable, muy variable. Entiendo que mezclas esta parte física y el entrenamiento, no sé si llamarle más motor o del arma en sí. ¿Tenéis un polígono por ahí cercano o cómo os lo...? Sí, tenemos un polígono cercano donde vamos a entrenar. ¿Hacéis estos entrenos? ¿Os gusta algo? ¿Lo hacéis más individual? ¿Lo hacéis de una forma más colectiva? ¿Cómo depende del tipo de entrenamiento? Hombre, depende del tipo de entrenamiento. Yo no necesito, si Eduardo está bien, pues, vamos acompañada. También tenemos un equipo grande de tiro en Tenerife, lo cual que nos movemos juntos también cuando hay que moverse juntos. Pero soy una persona que no necesito de nadie para practicar el deporte, sino individualmente también se puede practicar. Muy, pues, está bien. Tú, cuando tuvimos a tu marido, Eduardo, nos explicaba que es muy, muy importante y de vital importancia para poder desarrollar y ser un buen campeón, como sois vosotros, este entrenamiento en seco, ¿no?, que comentaba. Bueno, hombre, el entrenamiento en seco es la joya de este deporte, pienso también. El entrenamiento en seco en mi casa es diario. Yo diariamente entreno en seco con láser o solo con tarjeta. Pues, bueno, tengo mi pistola puesta y cuando puedo le dedico su tiempo. Lo necesitas para mejorar, para mejorar las capacidades y todo. Y mejorar la técnica, por supuesto, porque el campo de tiro, sí, vas a ir estas dos horas, pero no terminas de mejorar la técnica. Entonces, tú repites la técnica y la mejoras. Sí, el recuerdo que nos comentaba esto, ¿no?, que es como que impregnabas esa esencia en tú, es cuando podías más darle esta expresión al manejo del arma, a esta sensibilidad, ¿no? Totalmente. El manejo del arma es muy complicado, los tiradores saben lo complicado que es y entonces, para eso, hay que hacerlo en repetidas ocasiones. Para eso, el entrenamiento seco, que es fundamental. Es fundamental, ¿eh? Total. Muy bien. Yuraima, ¿te imaginaste alguna vez ser referente en el mundo del IPCC? ¿Cómo te has convertido? La verdad que no. Empecé, no por casualidad, porque, pues, lógicamente, era lo vivido en mi casa y era la manera de acercarme más a Eduardo también y poder viajar con él. Y la verdad que no me imaginé ser un referente, pero la verdad que estoy muy orgullosa de todas las tiradoras y tiradores que me siguen, que cada día me preguntan cosas y yo, pues, contesto a todos los mensajes. Soy una persona muy, muy de mis amistades y contesto a todos para ayudarle dónde ellas pueden ir y practicar, cómo es para sacarse una licencia de arma, pues, toda la información que yo puedas darle, yo se la brindo para que, porque a mí me gusta y, de hecho, apoyo a que todas las mujeres y todos los hombres que quieran empezar en el tiro deportivo tengan esa puertita abierta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es este acompañamiento, esta ayuda, que a veces ese tirador que se presenta por primera vez en el club, que no tiene a lo mejor un mentor, pues, que esté como un poco más acompañado. Total, es que a veces, es verdad, es que no deja de ser un arma de fuego y, aunque tomemos toda la seguridad en el mundo deportivo, porque nosotros los tiradores tenemos muchas medidas de seguridad, controlamos muy bien, controlamos muy bien el arma, no le damos un arma cualquiera, allí van a llegar, van a tener su profesor, le van a ayudar en el mundo del IPCC, va a tener un curso especializado de seguridad, que, por eso quiero transmitir que todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo, de hecho, podemos ver como Minus Válidos también practican el tiro, es decir, y el tiro deportivo, es decir, que animo a todo el mundo a hacerlo, es una pasada y por eso, pues, quizás, pues, la gente ha decidido seguirme y ha decidido, pues, también ayudarme en mi carrera deportiva. Qué interesante, claro, ¿no? Y es así, y es así, y que siga por muchos años, ¿no? Y que siga por muchos años, sí, por demasiado. En línea, en línea, lo que comentas, es innegable, que tu presencia en este deporte es muy importante, pero sí que, ¿cómo ves el futuro de este deporte? Pero, sobre todo, enfocado a la categoría Lady, ¿no? A las mujeres, ¿cómo? Hombre, poquito a poco nos hemos ido haciendo nuestro pequeño huequito ahí, ¿no? Y cada vez son más los hombres que nos ayudan a avanzar en el deporte. Yo no puedo decir nada de esa parte porque a mí son hombres los que me han ayudado a seguir en el deporte, así que hay muchos sitios que no también, pero pienso que nos hemos hecho un huequito y hemos venido para quedarnos. Y eso es muy bueno, claro que sí. Hemos venido para quedarnos y apoyo a todas las chicas a unirse a este deporte. Ojalá cada día sean más, pero pienso, incluso en las competiciones, cuando sale el resultado final, salemos con los hombres y tú vas mejorando, vas subiendo. No hay una clasificación de mujeres y otra de hombres, sino que estamos mezclados, por lo cual me gusta. Esto es muy interesante y mira, has hecho muy bien porque desconocía, ¿no? Al final ahí todo el mundo va mezclado, cuando digo todo el mundo, es que tanto los dos géneros y al final esto aún le da más sentido, ¿no? Porque al final esta competición muy abierta y... Totalmente, totalmente. La verdad que el tiro no es exacto, no es solo de hombres, es un concepto equivocado. Qué bien, qué bien. Perdóname y Uraim aquí, a nuestros telespectadores, hacemos una pausa y regresamos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiradora para perdona para ser una gran tiradora tendría que empezar poco a poco sin pausa vale siguiendo un ritmo pero sin querer aprenderlo todo en un día porque no se va a aprender todo un día tardan unos años y todo va llegando se te va quedando en el cuerpo tras una competición aprendes una cosa terminó otra competición aprendes otra y así es decir te has dado a entender que es un deporte tan complejo y a la vez tan mágico no para algunos y es mágico que puede llegar a ser incluso no frustrante pero marcarte unas expectativas que eso puede hacer que el mismo deportista en este caso se desmotive y acaba dejándolo y tal o sea muy muy buen consejo ya lo habéis escuchado sobre todo paciencia sin prisa pero sin pausa totalmente totalmente sin prisa pero sin pausa yurayma de qué manera comentabas antes que tenías dos niñas de qué manera ser deportista te hace te hace una mujer madre bueno pienso que estoy muy feliz que eso se lo transmito a mis hijas que tengo mucha seguridad en mí misma que me da mucha seguridad muchos valores que ellas están aprendiendo muchas cosas a mi lado la constancia lo que cuesta ganar las cosas que sin sacrificio no hay recompensa y que cada día ella dirán mami otro entrenamiento yo pero ellas están viendo que yo estoy creciendo como deportista que estoy creciendo en el mundo del ipcc y eso se está quedando de alguna manera impregnado en ellas y el día mañana pienso que ellas van a tener muchas herramientas y mucha disciplina alimentación hablamos cuando hablamos de la disciplina hablamos del deporte alimentación horario no hay fines de semana no hay días libres no hay días libres no hay nada entonces ellas cuando quieran dedicarse a algo con amor no sé si será el tiro no será tirarse en paracaídas lo que sea lo que ya quieran pero que lo haga que lo hagan con amor y con ganas da igual que sea fin de semana o día festivo que interesante fíjate como de una práctica no que puede parecer no quiero decir la palabra peligroso no pero fíjate cómo se puede desarrollar todo toda esta magia totalmente totalmente es una magia que interesante yuraima que pregunta que te han hecho que no te han hecho perdón y que quisieras que quisieras que te hicieran cuéntanos bueno la verdad que han hecho preguntas muy interesantes me ha gustado mucho todas las preguntas pero bueno la verdad que no tengo ninguna así que me diga una pregunta alguna anécdota una anécdota que nos puedas contar entrando quizás más en la parte más técnica del tiro en sí cuéntanos entonces alguna anécdota que nos puedas cuando por ejemplo vas a una competición cómo te preparas por ejemplo venga bueno me preparo primero me hago mi alimentación semanal ahí voy bajando rendimiento me preparo voy a la competición y la verdad que cuando yuraima llega a la competición está un poquito seria pero bueno nada no nada con ningún tirador sino que estoy muy concentrada en mi en mi en mi en mi tirón que era hacer lo mejor quizás que de la peor de la lista pero yo me lo tomo muy en serio bueno es importante y con esta actitud me lo tomo muy en serio entonces a lo mejor eso que tengo una preparación muy muy me exijo un poquito pero bueno no pienso que sea tan malo sino que también es bueno también es bueno y muy bueno y hablando de actitud y de sacrificio de esfuerzo competís con eduardo has competido alguna vez hombre por supuesto y cuando le has ganado que también te digo pero pero si algún día por lo que sea le ganas cómo se vive esto glorioso si es muy difícil ganarle pero bueno no cabe la mayor duda que a veces hombre no que yo quiero que ganes estoy muy orgullosa de mi marido ya que te lo digo estoy muy orgullosa y yo quiero que él gane pero a veces es verdad que cuando se falla un plato digo él también falla lo ves este pique más sano entonces como que digo bueno no pero pero bien se lleva se lleva se lleva bien nosotros hacemos competiciones entre nosotros para él me hace competiciones para ver mi porcentaje para ver cómo mejorado él me controla todo entonces la verdad que es muy divertido es muy divertido cuando me dice hoy es competición digo porque no me avisaste anoche no nos que tienes que dar todo ahora esto se avisa un día antes para preparar la cabeza porque para él no pero para mí importante que bueno que bueno si yo estoy subiendo poquito a poco mi porcentaje y entonces él es la persona mi referente tu referente mi referente deportivo sí que bueno que tiene un gran campeón y una gran persona que lo tuvimos aquí es un gran gran tipo que toca ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden siempre, una buena protección visual y una buena protección auditiva. ¡Suscríbete al canal! Voy a explicarte la mejor manera de hacer un buen desenfunde. Con el antebrazo tienes que notar dónde vas a llevar el arma. Tocas y llevas la mano. Tocas y llevas la mano. Ahora voy a hacer un desenfunde real para que veas la diferencia. Me gustaría que nos hablaras de, para finalizar este proyecto 2021, ¿qué tienes en mente, mejor dicho? Bueno, pues tengo el latinoamericano que se va a hacer en Estados Unidos, que es uno de mis momentos que voy a compartir con muchas tiradoras. Ah, qué bien. Sí, con muchas tiradoras y tenemos muchas ganas de reunirnos. Y tengo el campeonato del mundo que se celebra en Tailandia y que también, pues, tengo muchísimas ganas. He estado en un europeo, pero no he estado nunca en un mundial. Y creo que son dos importantes competiciones, dos señoras competiciones. Dos señoras, ¿no? Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de compartir, de conocer, porque también te mueves por esos mundos internacionales con donde conoces muchos tiradores y tiradoras. Y, bueno, se abren muchas casas. Muchas casas, ¿no? Sí. Pues, Yuray, ha sido todo un placer. Desde aquí te mandamos no solo toda esta energía, sino mucha, mucha suerte. Muchos éxitos, cómo no. Y, sobre todo, agradecerte, agradecerte este espacio que nos has brindado. Para nosotros ha sido todo un honor. ¿No sé si quieres añadir alguna...? Que muchísimas gracias, que me he sentido muy cómoda. Que gracias por la entrevista. Ha sido un placer para mí también. Y que, bueno, que muchos tiros para todos los tiradores del mundo, les deseo. Y muchas competencias. Gracias, Yurayma. Y a vosotros, ya lo sabéis, Shooting Sports Pain, aquí, en nuestro canal. No dejéis de seguirnos. Si os ha gustado, no dejéis de compartir. Y, cómo no, sin esto no sería posible. Gracias a nuestros sponsors. Y a vosotros, os emplazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!